¡Hey! ¿Qué tal amigos? Si han tenido la necesidad de cambiar un color pantón a CMYK o RGB Mi gente, están en el lugar indicado, así que no se muevan porque ya empezamos Ya estamos de vuelta y lo que vamos a hacer es abrir nuestra aplicación de Adobe Illustrator Bueno, ya tenemos ilustrador abierto y lo que vamos a hacer primero es crear dos archivos nuevos, ¿ok? Uno en CMYK y otro en RGB Así que vámonos a archivo nuevo, en este caso ya está seleccionado CMYK 300 y 1080 x 1080 píxeles Siempre trabajamos con pulgadas, centímetros para impresión, pero en este caso para el ejemplo vale, ¿ok? Le damos a OK y ya tenemos este primer archivo en CMYK que lo podemos ver aquí donde está el mouse, ¿ok? Vámonos a archivo nuevo, de nuevo, valga la redundancia Seguimos con las mismas dimensiones, 1080 x 1080 píxeles Pero en este caso vamos a cambiar a RB y por manía mía voy a llevar esto a pantalla que sería 72 de resolución, ¿ok? Entonces me voy a OK y ya tenemos los dos archivos creados Entonces ya estando aquí voy a crear un cuadrado, en este caso me voy a la herramienta cuadrado Presiono Shift, hago clic y arrastro para crear ese cuadrado perfecto, ¿ok? En este caso tenemos un trazado y tenemos un relleno blanco, pero no me interesa Así que me voy a eliminar el trazado Entonces ahora voy a buscar un color pantón que sea el de relleno Para ello me voy entonces aquí donde dice el panel muestras Que por cierto lo pueden encontrar aquí en ventanas muestras por si no lo encuentran, ¿ok? Me voy aquí a esta esquinita, hago clic, abrir biblioteca de muestras Me voy a libros de color y entonces voy a buscar aquí Solid Coated, ¿ok? En este caso voy a seleccionar cualquier color, en este caso puede ser este, ¿verdad? Cierro mi ventana y voy a duplicar mi cuadrado para que así vean el antes y el después, ¿ok? Entonces presiono Alt, hago clic y arrastro y presiono Shift también para que se mantenga, ¿ok? El Shift tienen que presionarlo luego de que ya hayan duplicado la muestra Porque si no lo que van a hacer es deseleccionar el archivo Así que eso es un tip, ¿ok? Entonces ya tenemos estas dos muestras Esta tiene obviamente el mismo color pantón, rubín, red set, si se fijan Y aquí también vemos que tiene el mismo color pantón Entonces vamos a seleccionarlos los dos, le vamos a dar a Control-C Y nos vamos a ir aquí a CMYK Y aquí lo vamos a pegar, Control-F, ¿ok? Entonces digamos que tenemos lo mismo El mismo pantón, cada uno de nuestros cuadrados tiene el pantón listo Entonces ahora vamos a hacer la conversión Ahora vamos a hacer la magia Para que vean que sencillo, que sencillo es hacer esto Miren, entonces si les está gustando el video Por favor no sean malos, déjenme su like Suscríbanse al canal porque eso me sirve mucho para hacer este tipo de tutoriales Y mantenerme activo siempre Así que vamos ahora a mostrarle la magia Me voy aquí a nuestro panel de color Que también está ubicado en ventanas, ¿verdad? Color si no lo encuentran Teniendo seleccionado este que es el que yo quiero, ¿verdad? Convertir Pues simplemente hago Clic acá Y listo, ya tenemos el color en CMYK Fíjense que aquí nos están dando ya los colores Y ciertamente el color está convertido en CMYK Y este que lo tenemos en pantón, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo aquí en nuestro documento RGB Y lo vamos a comparar ahora Hacemos clic Vamos a la ventanita Exactamente lo mismo Y aquí tenemos nuestro color RGB Y fíjense esto Me voy a acercar haciendo Alt Y a la rueda del ratón Y fíjense lo que yo hago cuando lo pongo acá Díganme cuál es la diferencia que están viendo acá Nos vamos a ir también para acá Para CMYK A ver si pasó exactamente igual Lo ponemos al lado Fíjense Y aquí está Aquí está gente Así de sencillo es Si hay otro método También mucho más fácil Pero esto lo veremos Si a ustedes les gusta Y si les interesa Me lo dejan en los comentarios Que también se los puedo enseñar Pues nada mi gente Yo soy Jonathan Rijo Por favor suscríbanse Déjenme su like Y déjenme en los comentarios Que les pasó esto Si ya lo sabían Si no lo sabían Si entendían que iba a ser más difícil Y si te quedaste hasta el final Te voy a dar un bonus Y es que si quieres aprender A poner un fondo como este Que es realmente mi fondo de pantalla Pues te estoy dejando aquí Una tarjetita Para que vayas a este tutorial En mi canal secundario Así que No se lo digas a nadie Es un regalo Por quedarte hasta el final Nos vemos en la próxima Y amigos Hasta aquí mi video tutorial Espero que les haya gustado Por favor Ayúdenme Suscribiéndose a mi canal Haciendo like En este video Solamente si les gustó Y también compartiéndolo Con todos sus amigos Aquí están todas mis redes sociales Para que me envíen sus trabajos Y los que han realizado Por ver uno de mis videos Pásenla bien Dios les bendiga Hasta la próxima 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 CC por Antarctica Films Argentina